Muy buenas familia, vamos a ver Libra para el día de hoy. Empezamos por la salud. Bueno, mira, un viaje, unas vacaciones, un desplazamiento, un cambio de aires, será la mejor medicina, el mejor bálsamo para tu salud, tanto físico como mental. O sea que si puedes, más días, menos días, pero cambia de aires, date un capricho ahí de perderte, ¿vale? En cuanto al dinero, lo económico, lo laboral, mira, hoy se te va a exigir carácter fuerte, mando, concentración ahí y poder de decisión, ¿vale? Si trabajas para otra persona, van a estar muy pendientes de ti, de a ver cómo haces estas labores que te van a exigir, como digo, mando y toma de decisiones con carácter, ¿vale? Se te va a exigir ahí fuerza de carácter. Si trabajas para ti, pues también decisiones en las que vas a tener que apechugar con las consecuencias de esas decisiones, ¿vale? Porque se te va a exigir eso, que mandes, ¿vale? Vamos a ver lo referente al amor. Bueno, cuidadito con peleas, con situaciones un poco absurdas que pueden desembocar incluso en ruptura, ¿vale? Tengamos los ánimos aplacados, no nos pasemos al discutir, sobre todo no busquemos también causas de discusión. Tengamos la fiesta en paz, ¿de acuerdo? Hoy, si emprendes una relación hoy, no tiene en principio muchos visos de que vaya a durar, ¿vale? Habrá un choque de caracteres muy fuerte. Prácnico 4